Bueno amigos, estamos pasando por una avenida super pero super grande, ya acá saliendo de Querétaro y nos hemos encontrado con ese monumento a un gran guerrero, Conín se llama. Nos pareció muy chévere y quisimos pues como plasmarlo, quisimos como plasmarlo acá en nuestro recorrido. Bueno, un fuerte abrazo amigos. Gracias por ver el video. 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 Y después sigue que estamos a 40 kilómetros de San Juan del Río. Esto todavía pertenece acá al departamento de Querétaro. Entonces, pues ya levantamos nuestro cambuche, como se cuenta aquí y ya estamos listos, ya estamos prestos pues para seguir nuestra marcha. Más alma, más alma, menos ego, 200 kilómetros por la dignidad de nuestros animalitos, ¿sí? Cambremos, bueno, en fin, tantas cosas que podemos hacer por nuestra madre tierra. Hijo, buenos días. Buenos días, ya levantamos la carpita y a seguir caminando. Claro que sí, a seguir caminando con amor y motivados por estos tres propósitos que Dios puso en nuestros corazones. Ayudar a Alex Alonso allá en Pitalito, ¿sí? Mientras nosotros caminamos, ustedes, seguidores de Alex Alonso, del albergue Santa Marta, para que hagan sus donaciones. Igualmente, para el albergue San Cristóbal, acá en la ciudad de Pasto, perdón, en la ciudad, acá en Jilotepec, en México. Y también, pues, para ayudar, para comprar alimento para los comederos que están ubicados allá en nuestra ciudad de Pasto. Ya les comento cómo avanza esta jornada. ¿Cuántos kilómetros más o menos vamos a caminar hoy? Como 15, ¿no, hijo? Sí, sí. Entre 15 a 20 kilómetros para salir ya de acá de la zona urbana, digámoslo así, de este sector de acá. Que Dios los bendiga. Chao, chao. Les pido, sí. Chao.